Mira, güey, este güey, yo sé que tú no lo ubicas tanto, porque ahorita antes de empezar te dije... Le dije al Mofle. Oye, Mofle, güey, sí supiste el tema del Fofo Márquez. Y dice... No, güey, ¿qué le pasó? Y le dije... Pero, dije, primo, le voy a preguntar si lo conoces. Primeramente, ¿lo conoces? ¿Simón, el futbolista? ¡Ah, mierda! Dije yo. Y pensabas que era el bofo autista. Y ya después te empecé a platicar sobre este personaje, güey. Es un personaje muy irreverente, se puede decir, güey. En redes, güey. Es un vato que... Es un morro que, pues, su familia tiene feria. Entonces, este güey, gracias a la feria, pues, ha podido crear cierto contenido morboso. Tú sabes que ese contenido con feria también es morboso. Pero, fíjate que yo a veces lo veía, güey. Yo decía, este güey, una de dos. O realmente tiene pedos en su cabeza. O realmente es muy trucha para darle a la gente lo que lo hace viral. ¿Me explico? Porque a veces había acciones que yo decía, a ver, güey. Aunque yo tuviera esa feria y aunque yo sé cómo funciona el morbo y la viralidad, no llegaría tanto. No llegaría a hacer tales cosas, güey. Raras. Pues, una vez cerró un puente allá en Guadalajara, güey. El puente cerrado te lo cerró con carros, güey. O sea, son cosas que ya... Ya como que te brincan las trancas. O no sé si el tener tanto dinero te hace pensar cosas que normalmente uno no pensaría. Pues, no sé. Igual también aquí se le hizo fácil arreglar sus pedos metiéndole una chinga a la señora, güey. Porque, pues como tú dices, no era para eso, pues. El vato se calentó, güey. Y le partió en su madre. El caso es que no sé si el morro realmente se calentó y le pegó a la señora, güey. O lo hizo por visita. Por decir, güey, pues, Simón, me van a arrestar, me van a agarrar, lo que sea. Tengo feria, voy a poder salir y además me voy a ganar una exposición bien cabrona. Porque este güey estaba dispuesto a ser expuesto, aunque fueran cosas malas. Pues, aunque fueran cosas ridículas de que tomarse unas botellas y la chingada. Que hasta cierto punto, eso yo también digo, en un antro me podría poner bien loco para tener... O el reto del tonayán. Sí, ándale. Hasta ese punto puede ser que yo lleve la viralidad, ¿no? Pero ya en temas sociales, sobre todo con el tema este de golpear personas o incluso una mujer, güey. Pues ya es como... Como debes de tener pedos en tu cabeza como para verlo como viralidad. Pues para ver ese acontecimiento y decir, a huevo, me van a meter ahí al bote o lo que sea. O me voy a ganar una sanción, pero me voy a hacer más viral, ¿no? O sea, no logro entender todavía esa parte de este güey. Si realmente tendrá pedos en su cabeza. O realmente se calentó y fue nada más la calentura del momento. Es que, por ejemplo, hay un libro, güey, de psiquiatría. Donde están todos los padecimientos psiquiátricos. Y si tú te pones a leerlos, te das cuenta de que tienes un chingo de esos. Entonces, la psiquiatría lo que hace es que estudia el comportamiento que no funciona en la sociedad. O sea, si tú no vas al psiquiatra, nunca te van a diagnosticar. Aunque tengas trastornos de personalidad o cosas así. Entonces, cuando dice uno, es que este güey está mal. Porque desea hacer cosas que aunque le perjudiquen, mientras lo hagan viral. Y podemos poner un chingo de ejemplos, güey. El vato este, el poncho de Nigris. De irse con la ruca, con la tigresa, para que todo el mundo pensara que estaba clavando con una señora acá que había sido esposa de un expresidente y todo ese pedo. ¿Esa madre cómo va a envejecer ya que tiene familia? Mal. Ah, y el vato le valió madre por fama. Por fama del momento. O él puede decir, ahorita se habla de, están hablando de eso. Entonces, me funcionó, ¿no? Es lo que dice. Pero en realidad, esa madre no es un problema psiquiátrico. Que por la fama, por el dinero, hagas esas cosas que moralmente están mal. Entonces, ahí vuelves otra vez a ese jale, güey. Pues este vato, güey, no tiene filtros. Puede ser que no tenga filtros. Y que el vato haga todo por eso. Como la frase esta de que, el que cree que con el dinero puedes hacer todo, harás todo por el dinero. No la conocía, fíjate. Pues está bien pasa de ver. El que cree que puede hacer todo con el dinero, hará todo por el dinero. Sí, porque en su cabeza dice, si yo tengo dinero, voy a poder hacer esto, esto. Entonces, voy a dedicarme toda mi energía. Hacer dinero. Y como ya lo hablábamos en un podcast anterior, que hacer feria es liberarte de muchos escrúpulos, liberarte de muchas cosas sociales que pueden importar, pero que te tienen que valer madre. Te tiene que valer madre enriquecerte a consta de otras personas. Y cuando naces en una familia que no tiene muchos recursos económicos, vives con muchas limitantes. Porque te limitas materialmente. No es que tengas limitantes mentales, sino que el mundo material limita tus pensamientos. Entonces, cuando tú eres hijo de alguien que tiene feria, tú no tienes esas limitantes. No tienes limitantes a veces del respeto. Oye, ¿por qué tienes que respetar a ese güey si yo no vivo de él? Y cuando no tienes dinero, tienes que respetar a todos porque no sabes cómo te va a ir en la vida. ¿Quién va a ser tu jefe mañana? Porque eres un jodido, pues. Esas limitantes, cuando tienes feria, puedes no tenerlas. O puede que tu educación moral no sea tan firme. Porque, ¡ah! Le puedes pasar por encima a todo mundo. Como el hijo de la candidata gritándole a un vato majaderías bien pedo en un restaurante. O sea, todas esas cosas que pasan, pues. Son porque la raza esa tiene dinero, güey. O sea, no es el dinero en sí. No porque tengas dinero vas a ser así. Sino, normalmente, si naces, o muchas personas que nacen en situación donde no tienen restricciones, ¿qué los restringe, pues, realmente, güey? Pues puedes salir corriendo bicha a la calle. Oye, ya, güey. Oye, ¿no te van a dar empleo en Coppel? ¿Y qué? Pues tengo feria siempre. O sea, tengo todo. Y no, güey. Cuando tú estás morro, es. Ey, no seas malhablado. La gente no te va a querer. No sé. Hasta los tatuajes en su momento, pues. No te van a dar trabajo. No te van a dar chamba. Y los ricos se ponían tatuajes, güey. O los vatos que no. Los cholos. La raza que no tenía esa presión social, pues. Y ahora, pues, ya no hay pedo, güey. Tú, como vives del internet, pues. Te tatuaste el fundillo y. No te importa ya, pues. Entonces, esa limitante desapareció. Ahora ya está bien. Y ya cambió el chip porque cambiaron las condiciones materiales. Y ya está. Gracias.